¿Qué estoy pensando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer para merecer esto? Es lo que me... Es la conclusión que saco. Pensando qué voy a hacer para merecer este premio. Más de 8.000 personas ovacionaron a la folclorista Margot Loyola, quien recibió de manos de la alcaldesa Nora Cuevas el Premio Nacional de Cultura Tradicional Festival de San Bernardo en la tercera noche. La primera versión de este premio reconoció en la figura de la destacada folclorista el espíritu de un galardón que se proyectará en el tiempo para ser entregado a quienes han sido un aporte al desarrollo, creación, divulgación, ejecución y despensa de los valores culturales de Chile. El programa continuó con la historia de las caricheras del recuerdo a cargo del ballet folclórico de la Universidad de Chile Antumapu con más de 40 años de trayectoria que fueron reconocidos por el público con un gran aplauso. Su parte, los chenitas de San Bernardo y su cuadro Estrellita de Oro iniciaron las presentaciones junto a cuatro generaciones de chenitas que compañeros blancos en mano homenajearon al fallecido folclorista Arturo García. La misma evasión fue entregada a los cuatro cuartos quienes con su neo-folclor y con clásicos como Doña Javiera Carrera y Séptimo de Línea cautivaron a los más de 8.000 asistentes a la tercera noche del festival. Almendral prosiguió con una puesta en escena que desarrolló el papel de la mujer en el canto y tradición de Chile para dar paso a la picardía de la chingana con el dúo El Parsito que invitó también al público del festival A Bailar Cueca Chejazmín de Paraguay fueron los invitados internacionales llevando al escenario la colorida música y danza guaraní Para finalizar el norte se hizo presente con el sonido andino de Comparsa Laquitas hijos de Guaraciña y culminar la tercera noche con el carnaval de la banda Yatiri que si por vos me pidiera la vida se...